Simer, ¿por qué está acá? Bueno, eso es una buena pregunta. Estamos acá por una resolución del juzgado letrado de Colonia, en la cual se nos acusa de abuso en funciones. Yo quiero, antes que nada, agradecer a todos ustedes, agradecer a través de los medios de prensa, hacia la gente que nos está escuchando en este momento, nos está viendo, todos los mensajes que nos han llegado permanentemente, tanto en visita como en mensajes, no solamente porque ayer ha sido mi cumpleaños número 69, estamos hablando de una serie continuada durante 62 días que somos los días que llevamos acá adentro. Pero quiero recordar, porque el tiempo es tirano y sé que lo importante es lo que ustedes quieren y yo quiero que salga, es que acá estamos en una situación en la cual el 31 de diciembre yo tuve que tener una resolución porque habíamos logrado después de cruentas luchas, porque fue así, donde la intransigencia de Colonia se mantuvo hasta que lográramos de forma definitiva la paz en la guerra de la patente y que logramos una patente a la baja. Antes era un 6%, ahora es un 4,5%, antes se le cobraba patente al IVA, ahora ya no se le cobra. Entonces, digo, hay una patente a la baja en todo el país y una patente única y eso fue el gran logro de Colonia por tener esa producción intransigente en el Congreso de Intendentes. Lo que repercute en que Colonia recupera ese casi 40% del parque de automotor que se había perdido. Y ahí están las grandes diferencias de por qué un gobierno anteriormente recaudaba 15 millones de dólares anuales y nosotros estamos recaudando 60 y pico millones anuales. ¿Por qué? Porque salimos a pelear los recursos que se nos habían ido para otros departamentos. Entonces yo quiero ser muy concreto y muy claro en este aspecto. Y los beneficiados, ¿quiénes fueron? Los colonienses. Pero también fueron todo el país. Porque no solamente peleamos por recuperar nuestros recursos, sino porque peleamos porque la patente era enormemente alta y logramos que fuera la baja. Y que fuera pareja para todo el mundo, así ya no había más guerra ni cambia patente ni pelea. Eso motivó que el 31 de diciembre me encontrara yo cuando se cerraron las ventanillas en dos situaciones. O no los atiendo y ya estaban levantando firmas y ya estaban levantando actas para hacer unas demandas multimillonarias porque ellos estaban en la ventanilla antes de cerrarla. Y a ellos les corresponde todo el derecho de ser atendidos estando antes de cerrar las ventanillas. Entonces ahí es donde yo reafirmo que caigo en la figura de omisión por no atenderlos, no darles una solución alternativa. Entonces la solución alternativa es que se tengan que atender. Esa fue la decisión que se tomó. No prorrogar que vengan de vuelta el año que viene todos. No, no, no. A esa gente que estuvo ahí que se les atienda. Eso fue únicamente la decisión que el contador me conversó y vimos que era la única solución factible de justicia tributaria. Nada más que eso. Por todo esto estoy yo con una figura de abuso de funciones y todavía con prisión. Donde yo no voy a discutir, no quiero entrar en los temas judiciales. Esos están los abogados que están defendiéndonos a nosotros. Y está el Poder Judicial por el otro lado. Y bueno, hoy justamente jueves está en el Tribunal de Apelaciones y ahí se le va a dar a los ministros, posiblemente ya los autos de descarcelación porque consideramos que esto que estamos viviendo nosotros es totalmente injusto. Por más de que no quiera entrar en temas judiciales, ¿qué expectativa tiene la justicia? ¿Y qué espera de la justicia en vuestro caso? Yo soy muy respetuoso del Poder Judicial. La independencia del Poder Judicial es fundamental para que la democracia funcione. Pero yo o cualquier ciudadano que ejerce una profesión se equivoca. Y yo creo que acá hubo un error. Hubo una equivocación. Y hay que admitirla. Yo me equivoco en mi profesión, me he equivocado y asumo la responsabilidad. Porque nadie es perfecto. Pero acá hubo un error. De interpretación, de análisis o como se le quiera llamar. Porque jamás, nunca puedo estar yo acá en prisión por un tema de patentes cuando acá pasaron cosas enormes como pasó en Montevideo. Y yo no estoy diciendo que le den prisión a ellos. Pero si pasaron 300 millones de dólares, que se fueran al bombo. 800 desventajos en la calle. Un montón de circunstancias donde un aval de 13 millones de dólares desaparece del banco, ese dinero desaparece de un banco. Y no estoy acusando a esas dos personas. Les dieron un castigo, un procedimiento con prisión. Sin prisión. Y nosotros, que dimos todo, que no falta un peso, que le dimos de ganar a la gente, que le dimos de ganar la intendencia, que no nos metimos ni un centésimo para nosotros. Porque eso hay que dejarlo bien claro. Todo eso, si usted lo compara, dice, ¿y esto qué es? Yo no lo entiendo. Yo creo que ni yo ni nadie entiende los resultados de un juicio y otro juicio. Y no estoy pidiendo que le aumenten la pena en otro juicio. Estoy comparando que si ese juicio es sin prisión, esto es una aberración que sea con prisión. Y el delito continuado que se habla es porque la decisión fue una sola. Y eran mi patente. No, pero también en Pluna era una decisión. Fue una sola. Pero había 13 aviones. Y había empleados que quedaron en la calle. Y había un montón de cosas más. Las repercusiones son enormemente negativas para el país. Y esto fue muy positivo. Entonces, por eso digo, no entiendo por qué yo tengo que estar acá adentro. Ni a un cháin. Es una cosa que nos duele. Y espero que haya justicia. Ahora, doctor, como dicen los abogados, este es un hecho que se pudo haber terminado desde la órbita administrativa. Pero hubo alguien que denunció. Exactamente. Y fue un proceso que llegó a la justicia. Lo que hace... Esto es una falta administrativa porque es un procedimiento administrativo. No... Si alguien tendría que quejarse sería el Congreso de Intendentes que no se respetó una fecha de un acuerdo. Porque esto no es una ley. Esto fue un acuerdo. ¿No? Y sin embargo, hubo una persona que ustedes ya saben quién es, ya la conocen, fue expulsada de la gestión mía del primer pedido. Y esa persona fue la que armó todo esto gastando miles y miles de dólares en contratar profesionales para ver si me podía encontrar durante cinco meses que estuvo rascando y rascando si podía encontrar algo para embromarnos. Y bueno, y encontró estos... Estos vericuetos, ¿no? traídos, desacados de la galera. Y bueno, y aquí estamos nosotros esperando la resolución de juzgado. ¿Cómo han sido estos dos meses de convivencia aquí en la cárcel? ¿Cómo lo ha afectado en lo personal como persona? Y bueno, ¿cómo vive este momento electoral desde aquí adentro? ¿Cómo lo ves? Mire, yo... No le voy a decir que estoy pasando muy bien. Estar acá adentro no le gusta a nadie. Estar recluido no es algo que sea de agrado de ninguno. ¿No es cierto? El hecho de no tener que votar por primera vez en mi vida. Si hay alguien que quiera apoyarme y si hay tanto apoyo de la gente que me está apoyando por esta situación injusta, yo lo único que pido a los que quieran apoyarme es que apoyen el domingo y a votar. Ir a votar y votar por el espacio 19. Que es ese espacio que fue la que le sacó de las castañas del fuego la situación al país. Es la que recuperó el dinero y es la que bajó la patente. Ese fue el espacio 19. Simplemente, el apoyo del espacio 19. ¿Ha hecho alguna evaluación política de cómo puede repercutir esto en su vida política posteriormente? No, no, no. No, yo creo que no. Lo más importante acá es lo humano y es lo que yo luché. Yo no mido consecuencias. Yo acá no estoy pagando... Acá estoy pagando un viaje muy alto por una cosa que no es justa. ¿No es cierto? Pero digo, aparte de eso, yo no mido consecuencias. No estoy midiendo qué es lo que me sirve o lo que me conviene. Yo ya estoy preso. ¿No? Y si la gente considera que yo sirvo para algo más adelante, igual la gente lo va a decir. Y si no, es muy sencillo. ¿No? Vuelta a la página y mueve para mi casa. ¿Cómo ha sentido el apoyo del pasado martes en el acto de plaza del senador Larrañá con sus listas que incluso sus hijas subieron a dar un discurso a leer cartas de su propio puño de letra? Y creo que el cierre fue una cosa muy importante. Muy importante para la gente porque fue un acto de los sectores políticos del Partido Nacional. Fue el acto más grande que hubo. Y yo dividiendo sectores por sectores. Segundo, que yo no estaba presente y mis hijas me pidieron para representarme. El discurso que iba a leer Martín lo quiso leer mi hija. La carta que yo mandé. Y mi hija menor no leyó nada. Simplemente quiso transmitir al público el sentimiento de una familia. Doctor, por último de mi parte. En las condiciones que usted está igualmente es un operador político muy importante del país. ¿Cómo ve el momento político? ¿Qué importancia tiene el próximo domingo? ¿Y cómo ve la instancia que se está jugando? Tremenda. Para mí es tremenda la importancia que tiene el que la gente vaya a votar. Que haya frío, que haya nieve, no sé, pero tiene que ir a votar. Tiene que ir a votar. Digo, si se puede por el espacio 19, sería mejor. Por el Partido Nacional sería mejor. porque creo que somos la alternativa para muchas de las cosas que están pasando. Entonces, creo que ese es el mensaje final. ¿Cómo vivió la visita que tuvo distintos sectores del gobierno? Bien, vinieron a ver al amigo. No es un hecho político, ojo, no identificarlo como un hecho político. El señor presidente de la República vino, como yo no podía ir a la estancia presidencial a tomar mate como voy muy frecuentemente, él vino acá a tomar mate conmigo porque yo no podía salir. ¿No? Fernández Huideoro fue un gesto de amistad porque somos amigos de muchísimos años atrás. De muchísimos años. ¿No? Y del ministro Bonomi vino a saludar a un político preso, compañero de él, donde acá hemos firmado muchísimos acuerdos con él. ¿No? Y él reconoce en mi persona a una de las personas que más apoyó a este a este instituto carcelario. Ese edificio que está ya adelante de uso, la gran mayoría de eso está hecho por mí y con mi bolsillo. No con plata de la intendencia. Después se terminó con plata del ministerio y plata de la intendencia. Pero se inició con mi bolsillo, con mi dinero. Todos los sueldos que yo tuve como secretario de Acción Social se volcaron en ese edificio. ¿Cómo ha vivido la cobertura de los... Tanto se ha hablado de este caso en todo el país pero más allá del interés periodístico o político ¿qué es lo que de pronto debería saber si uno se sabe o cómo lo ha vivido usted? Bueno, creo que la gente ya sabe todo. Lo importante es que lo sabe todo. También sabe ¿no? Y este... Que el plasma no es un plasma ¿no es cierto? Tenemos a Leandro Gómez que me está protegiendo y me mira cada vez que tenga algún afloje no me ha aflojado pero si algún día me ha aflojado él me mira y me dice dale para adelante ¿no? Los somier que están allí ustedes podrán ver el somier el jacuzzi del baño no está bien ubicado pero bueno para que vean para aquellos que dicen que acá hay privilegios o lujos ustedes lo ven. La última ¿cómo es el interinato del doctor Asqueta y cómo sigue la Intendencia de Colonia en su ausencia? Bueno se habría que preguntarle al doctor Asqueta él ha venido acá ha charlado muy pocas veces conmigo ha tocado algún tema pero no quiero interrumpirlo en su función sé que es una cosa muy difícil le he dado algunos consejos no sé si lo siguió o no lo siguió pero yo en esta etapa prefiero permanecer ausente de los pasos vamos a seguir porque sé que hubo problemas al inicio como era lógico que hubiera y creo que bueno que las autoridades actuales tienen que actuar con mesura con criterio porque evidentemente que todo el mundo ahora tiene miedo de firmar cualquier papel ¿no es cierto? Es una cosa de las tantas consecuencias que ha traído esta situación que se ha planteado acá. La última doctor tal vez se le tendría que haber hecho antes la pregunta pero la causa del tema patente de rodado pero también está el tema de cooperación internacional ¿usted qué quiere decir al respecto? Mire, cooperación internacional está en una dirección que existe en la intendencia está auditada por la auditoría interna auditada por el tribunal de cuentas y auditada por la Unión Europea ahí está totalmente a disposición y siempre se le dijo a todos que en la dirección de cooperación internacional se encuentran archivados boleta por boleta porque tenemos la obligación de tener todo archivado por disposición de la Unión Europea durante 7 años como mínimo y de ahí para arriba y en esa oficina se encuentra absolutamente todo lo que la justicia quiera o lo que las personas quieran informarse ahí está todo alguna versión que hayan escuchado por ahí eso corre por ruta de quien lo dijo y no están los autos de carátula pero algo la jueza dijo o nombró y bueno ellos lo que tienen que hacer es pedir la auditoría de la dirección de cooperación que ahí está todo si tienen alguna duda ahí se la van a sacar ¿la situación de su compañera le preocupa o le tiene tranquilo? no, me tiene tranquilo la que está pasando mal es ella que tiene que venir 3 veces por semana acá a traerme cosas a visitarme a estar por supuesto conmigo igual que mis hijas que vienen de Montevideo todas las semanas teniendo en cuenta que todos los sectores políticos han tenido su chance de promocionarse y de convocar a elecciones ¿qué podemos decir? pues bueno la 19 en el sector de Simer ¿qué le podemos decir a la gente para el domingo? es lo que dije hoy que aparte del cariño que me ha dispensado que ha sido muchísimo y que nunca dejaré de agradecérselo si hay alguna cosa más que puedan hacer es ir a votar en el espacio 19 ¿alguna más? me gustaría si tiene algún mensaje que quisiera expresar a la gente que hay que confiar hay que confiar en que la justicia cumpla con su rol muchas gracias 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 gracias